Hola, Beto. Hola, Moichón. Y, Moichito. Y, por favor, hoy han sido más. Hace casi 42 grados. Y están todos comidos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por el hueso. ¿Qué es eso? ¿Tienen hambre? ¿Qué hambre le tuvimos? Beto. Batman, el siamés y el blitz. Y ahora acá está Blito y el otro. Qué bonitos que son. ¿Qué hambre le tuvimos? 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 hace calor eh, realmente hace mucho calor, hace casi 38 grados y vos vos me comés cerca de esto, tienes un revetito dulce hola vos, pero que te pasa? te has enojado y vos? hola Betito, hola bebé, hola mi bebé, hola Betito, quiero mucho Beto, Beto, Beto este es mucho amor, Beto, Beto, ese no es, el otro y vos, arroz, ¿sabes como te llamas vos? a ver a ver No sé cómo te llamas, no te puedo atectar bien mi ángulo. Pulemos yo. ¿Va tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Cómo? No, 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 no. ¡Gracias!